Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. La coherencia es uno de los retos más complejos ante los que nos enfrentamos los seres humanos. Lograr ser consecuentes con nuestras palabras, pensamientos y acciones puede ser mucho más complejo de lo que parece. Es fácil predicar con valores como la honestidad, la empatía y el respeto, pero el verdadero reto es ponerlos en práctica. Ser coherente implica que nuestras acciones y palabras estén en línea con nuestros valores y principios. Es fácil decir que valoramos la honestidad, pero estamos dispuestas y dispuestos a decir la verdad aunque nos cueste. Es fácil decir que valoramos la empatía, pero ¿somos capaces de ponernos en los zapatos de las demás personas y entender sus perspectivas? Es fácil decir que valoramos el respeto, pero ¿tratamos a quienes nos rodean con la misma consideración que nos gustaría recibir? Ser coherentes no es fácil. Requiere una gran dosis de introspección y autoevaluación, pero una vez que lo logramos, encontramos una sensación de paz y satisfacción que hace que todo el esfuerzo valga la pena. Ahora, ser coherentes no significa ser perfectos. Todas las personas del mundo cometemos errores y es importante tener la humildad de admitir cuando nos hemos equivocado. La coherencia no significa que siempre tengamos que hacer lo correcto, sino que debemos tener la disposición de corregir nuestros errores y aprender de ellos. A veces sentimos presión por seguir una imagen que no es auténtica, una imagen que no refleja lo que realmente somos. Nos esforzamos por encajar en moldes que la sociedad nos impone y terminamos actuando de manera incongruente con lo que realmente sentimos y pensamos. La coherencia nos invita a ser fieles a nosotros mismos, a nuestras convicciones y creencias, aunque esto signifique desafiar la norma establecida. Seguir esta línea también nos ayuda a tener un sentido de propósito y dirección en la vida. Es como tener una brújula que nos permite tomar decisiones más conscientes y dirigidas, en lugar de seguir la corriente sin rumbo fijo. Nos permite tener una visión clara de quiénes somos y hacia dónde vamos. Nos ayuda a vivir con mayor propósito y significado. Pero, ¿cómo podemos lograr la coherencia en nuestras vidas? En primer lugar, debemos tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestros valores y principios y asegurarnos que nuestros pensamientos y acciones estén en línea con ellos. Recuerda que el secreto es vivir con conciencia para poder caminar con intención. También es importante tener la disposición de tomar medidas para corregir cualquier inconsistencia que encontremos en nuestras vidas. Esto puede significar disculparse con alguien a quien hemos lastimado, tomar medidas para cambiar un comportamiento dañino, o simplemente ser más conscientes de nuestras acciones y palabras en el futuro. Así que toma esto como tu señal para conectar con tu autenticidad, para empezar a vivir una vida presente y consciente, para dar los pasos que genuinamente quieres dar. Toma esto como tu señal para ser quien quieres ser y trazar el camino que tu yo más auténtico te pide. Este episodio es dedicado a Karen Pizaña de nuestra comunidad en redes sociales. Recuerda que si quieres que te escribamos un episodio de Despertando o Durmiendo Podcast, nos puedes escribir y te lo hacemos. La redacción y dirección creativa de este episodio estuvo a cargo de Alice Escobar y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana.